Sebastián Molano toma la parte posterior de la bicicleta de Page tratando de hacer no se sabe qué. Luego lo increpa y con su brazo derecho intenta golpear a Francesca esquiva al envión. Los dos están intercambiando palabras y se nota la calentura de Molano, quien de nuevo arremete con su brazo derecho, esta vez impactando la cabeza del hombre de verde quien mantiene el equilibrio para no caer. En ningún momento se ve una reacción de Page. De atrás Brandon McNulty intenta calmar al colombiano poniéndole su mano en el hombro. La situación que fue transmitida en directo no fue inadvertida por los comisarios que tomaron nota de lo sucedido. Al final de la carrera que dejó a Molano en séptimo lugar, se tomó la decisión de eliminar el resultado obtenido por el colombiano y expulsarlo de la competición. Pero la situación no se terminó allí. Tras cruzar la meta los dos ciclistas se trenzaron en una acalorada discusión verbal. De nuevo el del team Emirés pierde el control y le lanzó otro golpe a su contrincante. Juan Sebastián Molano poco después publicó el siguiente comunicado en su cuenta de Instagram. El día de hoy en la etapa del Dauphiné se presentó por la transmisión el inconveniente que tuve con uno de los corredores. Quiero pedir disculpas a todos porque creo que la violencia no es justificable y debe evitarse ante cualquier situación. El estrés de carrera es fuerte y la forma en que actúe no fue la mejor. Nuevamente mil disculpas a Hugo Page y toda la afición. Gracias por ver el video. Gracias.